Música Saludos a Dalí Dame un besito, dame un abrazo Que yo sin ti me hago pedazos Dame un besito, dame un abrazo Que yo sin ti me hago pedazos Música Dame un poquito de tu líquido de pum pum Dame unas gotitas de tu poción de sabor Dame un besito, pero dame unos abrazos No me dejes solo que sin ti me hago pedazos Dame un besito, dame un abrazo Que yo sin ti me hago pedazos Dame un besito, dame un abrazo Que yo sin ti me hago pedazos Dame un besito, dame un abrazo Que yo sin ti me hago pedazos Dame un besito, dame un abrazo Que yo sin ti me hago pedazos Dame un besito Un abrazo Un besito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!